Música Yo era una niña de 6 años cuando los buscadores del tesoro encontraron a lo que ahora se llama el niño del plomo en la glaciar del plomo en el nacimiento del río Mapocha Y tenía más o menos unos 8 años cuando llevaron a todos los niños de mi colegio a conocer a ese niño Entonces, cuando yo me vi frente a la vitrina donde estaba sentí que ese niño que me parecía una niña porque tenía una faldita negra, larga y muchísimas trenzas sentí que era yo que era igual que yo Y a partir de ese momento yo creo que yo quedé adentro de la esfera imaginaria del mundo inca Desde muy temprano en el año 1970 empieza a aparecer el ovillo de lana roja y el hilo de lana roja en mi obra Primero aparece en las pinturas al óleo que yo hacía Entonces, pasan, pasan los años yo sigo trabajando con el hilo rojo hasta que un día me encuentro con que el niño del plomo murió con unas hebras rojas en la mano Entonces, nadie sabe por qué el niño tiene esas hebras rojas en la mano Y yo instantáneamente interpreté que el niño está tocando la fibra vital porque su sacrificio él da su vida para que siempre fluya el río Mapocho y esta es naturalmente mi interpretación porque el niño es enterrado vivo en el nacimiento del río Mapocho Entonces, mi obra y mi dedicación a la era roja toma un sentido radical que está enraizado en el futuro de la humanidad a la misma vez que está enraizado en el pasado ancestral de un sacrificio por la vida Mi sacrificio es dedicar cada minuto de mi vida a la transformación de la conciencia humana La cultura indígena vive multidimensionalmente vive en la plenitud de lo que significa ser humano y la cultura nuestra está limitando, coartando la humanidad Para mí ese es el sacrificio tener presente la belleza infinita del estar vivo Aquí estamos al borde de la desembocadura del río Maipo que es también la desembocadura del río Mapocho que termina en el Maipo Entonces, para mí traer las hebras rojas acá es completar el sacrificio que hizo el niño El niño tenía una hebra en su mano y nosotros al traer la hebra y permitir que la hebra navegue hasta la mar y que la mar se consuma a esa hebra roja estamos diciendo nosotros continuamos ese amor a la vida esa dedicación de nuestro trabajo como una ofrenda como una ofrenda a la vida porque en esta desembocadura del río Mapocho se está atacando la vida se está destruyendo esta humedad se está destruyendo la tradición de diez mil años de pesca artesanal se está destruyendo todo lo que vive enterrando desechos químicos contaminantes en la mar y en el agua matando los peces que todos vamos a comer entonces esta ofrenda es para que nosotros cambiemos de dirección y recordemos la hebra de la vida la hundera y acerintérieur la ciudad y acerintérieur como una de las y acer Opiocho como una de las cosas en el aire y acerintérieur y acerintérieur ¡Suscríbete al canal!